Mediante la SGAIA de la Policía Nacional Civil, el trabajo antinarcótico y contra el crimen organizado transnacional ha permitido la detención de tres extraditables en lo que va del 2024. Según el reporte oficial, la captura más reciente se realizó en Los Amates y Zaval. El aprendido es requerido para comparecer un juicio en Texas, Estados Unidos. Autoridades de la PNC detallaron que se le imputan los delitos de conspiración para manufacturar y distribuir ilícitos, con la intención de importarlos ilegalmente hacia el país del norte. A ellos se suman otros dos arrestos, uno en la antigua Guatemala Zacatepeque y en Coatepeque Quetzaltenango. Estas acciones resaltan la cooperación efectiva entre la PNC y las autoridades norteamericanas. Diario de Centroamericanas Buenas Noticias también se cuenta.